Música Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos de nuevo en el canal chicos Y esta vez para traerles una partidita de Skyward y no me elegí Muy bien, ah, pero bueno, estamos en, creo que han votado OPCHES Sí, 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 chicos estamos en OPCHES Esto de no tener rango aquí no puede OPCHES A ver, filo esto, porque, ah, se me ha cambiado el idioma Se me ha cambiado el idioma, no sé, ah, por lo de la serie He cambiado de versión, y este que tiene, este tiene Gol P1 No me gusta esto, a ver, me demoraré mucho en cambiarlo Voy a ver ahora, eh, idioma España, a ver España Yo siempre lo tengo en España, creo A ver, ahora sí Habré hecho un corte en ese cambio de idioma A ver, compañero Compañero Que se cubrió mucho y bonito, y todo, y todo Pero no le ha servido nada El compañero Afuera, compi No, 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 no No hacemos nada para afuera El compañero Uff, compi A ver, a ver esa Vamos a comer una manzanita dorada Y este compañero de acá En cuanto salga por ahí A ver ese A ver compañero A ver Compañerito A ver A ver ahí está Compañero Ahí sí Uno menos chicos A ver a ver a ver Viene el compañero por aquí Me voy a quedar aquí abajito Yo luego voy a hacer como que subo Pero a ver Siempre digo que me molestan Los camperos Pero en este caso chicos Tengo que hacerlo porque si no Muero A ver realmente A por el compañerito de acá A ver Que se muere ese compañero A ver Vamos a tapar aquí Y aquí A ver compañerito ese Que le doy En el pie No, no le di en el pie A ver ahí Le di LOL No creo que sea hacker ¿No? Sí Gigi hacker A ver A ver hack Muéstrame sus hacks A ver ese Muere Lole Estoy on fire Con el arco Quedamos cuatro Y ahí hay uno A ver Bueno Quedamos Tres Y esta ha sido La partida del arco A ver compañero Compañerito A ver que está haciendo La mejor partida Que he hecho Con el arco Chicos A ver voy a ver Si este compañero Aquí no se ha dejado Nada de los cofres Bueno Y a ver Ah no Es igual A la que yo Tengo A ver Vamos a estudiar Rápidamente Chicos No peches Que ya me lo Me lo había pedido Un sub Y justamente Tocó peches Yo me disponía A grabar aquí Y a ver el otro Creo que está Allá Para los dos Muy bien equipados Me falta pechera Entonces Si en un One by one Yo muero A ver si le doy No, no le doy Que es lo que Debería hacer yo En estos momentos A ver compi A ver Dame Dame compi Dame una A ver compi Lol Que si empuja Caballero Vamos a tapar esto aquí Y nos vamos a ir Es que no No me puedo mover mucho A ver Vamos a ir rápidamente Para acá Me escondo Y este compañero No se ha dejado una Tampoco Que es cohete Me detrás abajo Compañero Yo me recuerdo Que en alguna isla Había Cofres Mira que esta es una de ellas A ver Si Esta es una de ellas Chicos La suerte Lol Lol Ya tengo todo Para ganar Chicos Lo tengo todo No tengo una pechera Pero chicos Miren lo que tengo Y tengo una de poder Dos Así que Vamos Lo que vendría siendo Muy bien Gracias a este cofre A ver Compañero Que solo quedamos dos Y es el compañerito Que quedaba allá Entonces Que es lo que voy a hacer Yo Compañero Estaba allá Y vamos a ir rápidamente Hacia acá Y Le doy a ver Ah creo que le de Que me escondo Compañero Me tapo aquí Me voy a tapar acá Igualmente Y el compañero A ver A ver A ver No, no, no A ver ahora sí Tampoco Allá Tampoco Compañero Que no Compi En estos momentos Entiendo que los dos Estemos campeando Porque Es necesario O sea Hay arco Con Con empuje Entonces Es necesario Que Queremos así A ver Compi A un compañero Se quiere acercar Y yo le quiero dar De aquí A ver A ver A ver Le di Tendría que haberme Posicionado mejor Para Darle de aquí A ver A ver Ahora sí Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Uff Un poquito A ver ahora Le doy No Más arriba ¿Cuántas flechas? Ah Tengo muchas flechas Ok Le doy ahí A ver Yo Lo que quiero hacer es Ir hasta Este lugar A ver Que voy a tapar ahí Compañerito A ver Que te tiro con esa Te tiro con la de poder A ver Con la de poder A ver Uff Por poquito ¿Qué voy a hacer? Yo Lol Me la jugué ahí Me la jugué 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 Mucho Voy a tapar rápidamente Esto aquí Y ahora sí Digámoslo Quedo Mejor Posición Nada A ver A ver A ver A ver A ver Que me escondo Rápido A ver Que me dejo Justamente lo que yo quería Una enderfell A ver Y este compañero Que le doy ahí Que le doy Que no compi Que le doy Tranquilo chicos A ver A ver A ver Le doy Lol Le di una Tranquilo chicos Que le doy Otra A ver Cuando pase Para allá Cuando pase Cuando pase Lol Uff Que es lo que vamos a hacer chicos Voy a ir rápidamente Si es que me deja Este compañerito A ver Compi Que no Compañero Compañero Que me está dando Con el de poder Creo Y creo Que si la lanzo No la quiero lanzar Porque Sé que va a ir Mal la La enderfell Pero me la podría jugar Igualmente Compañero Que no me deja Avanzar A ver Compi Cómo lo hacemos Tú déjate disparar Y me dejas avanzar O Cómo lo hacemos Compañerito Yo creo Que me lo voy a jugar Si me lo dejo Me voy a comer esto Y A ver La lanza ya Y Listo para El pvp Listo para el pvp Listo para el pvp Listo 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 Compañero Compañero Lo mato Lo mato Creo que lo estoy matando Lo mato 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 Lo maté Lo maté Lo maté No 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 Iba todo bien Chicos Por qué Me quedé atascado En ese bloque Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mucho la partida En Opeches Espero lo apoyen mucho Y nos vemos en próximos videos Del canal Un saludito Y Adiós Adiós